En el Salón B204 de la Ibero, no te pierdas la proyección de uno de los clásicos animados de Disney, El Rey León. Hay dos funciones, a las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde. En el andador cultural del CCU, disfruta de una tarde agradable con la puesta en escena del casting de Carlos Arturo, una divertida comedia en la que se pone en evidencia la lucha de un artista por demostrarle al otro que es mejor. La función comienza a las 3.30 de la tarde. Ahí mismo en el andador cultural del CCU, pero para las 4.30 de la tarde, asiste a la presentación de la compañía de danza contemporánea Kodako. Mostrarán lo mejor de sus movimientos estéticos, música y baile. En el ciclo de cine, El Tren Me Llevó a Ti, que ofrece el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, se proyecta la cinta Anacarenina a las 5 de la tarde. Asiste a la inauguración del retrato como herramienta crítica, una exposición colectiva de arte contemporáneo que refleja inquietudes plásticas por el retrato, pero de forma reflexiva. La apertura de la muestra se llevará a cabo a las 7 de la noche en la Galería de Arte de Palacio Municipal. Además, para este viernes por la noche, escucha muy buena música en el Museo Amparo y también podrás disfrutar de una hermosa vista desde la terraza de este recinto cultural. Este fin de semana disfruta del arte y la cultura. Adela Ramírez, TV3 Noticias.